Espero que Dios ilumine. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, aseguró ayer que el imputado Gabriel Villanueva Ornona, contra quien se dictó un año de prisión preventiva por la acusación de asesinar a la joven Andrea Celea, trató de borrar y ocultar evidencias de la escena del crimen. La fiscal, quien subió a la audiencia de medida de coerción en contra del imputado, afirmó que el tiempo solicitado es suficiente para demostrar la culpabilidad de Villanueva Ornona, al tiempo de reiterar que las pruebas que el imputado trató de desaparecer demuestran que fue un asesinato. Él varias veces había atentado contra ella de una manera extremadamente violenta. Hay testigos, los vecinos que vivían, que estaban donde ellos dos convivían, en el mismo edificio. Hay una orden de alejamiento que ella le puso a él el 27 de julio de este mismo año. Ellos tenían una relación romántica torriada hace unos años, que iba y venía. Ella inclusive recientemente había puesto una orden de alejamiento. Tenemos pruebas que indican que ella tenía quejas y le pedía a sus familiares que le ayudaran con respecto a un procedimiento penal en contra de él de alejamiento, porque temía por su vida, por amenazas que le había hecho con cuchillo y amenazas de muerte. Mientras el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, encontró méritos para enviar al Centro de Corrupción y Rehabilitación, al imputado Villanueva Ognona, por un periodo de un año, tras acoger el pedido del Ministerio Público. Emprendió la huida del hotel y se montó en un taxi, que tengo entendido que es el taxi de confianza de la familia, que ya estaba esperándolo en el parqueo. Dejó el carro del botado. Él tenía un perrito, que era su perrito de toda una vida. Él también dejó el perro botado en la habitación, dejó el carro del botado. No hay palabras para decirlo. Igual que cuando veo a Anca, a la mamá, lo único que le puedo dar es un abrazo. Es demasiado fuerte perder a su hija en situaciones como esta, de violencia. Fue un accidente, fuese lo que sea, fuera lo mismo. Hay mucha información y muchas pruebas que todavía están con cierto hemetismo en el Ministerio Público y en la Policía por la fase de investigación. Pero definitivamente todo apunta de que fue un asesinato y que él es responsable del tema. A la salida del tribunal, el abogado del imputado, Mario Esselvit Pineda, se mostró de acuerdo con la prisión preventiva en contra de su cliente, ya que a su juicio se garantiza al Ministerio Público seguir a cabo la investigación. En el caso de Gabriel, él se siente muy conturbado, muy triste, porque era su novia, tenían una relación muy buena. Ella el día anterior había estado en su casa y había dormido en su casa, según nos narró. Y él está muy conturbado, muy dolido. Y además, nosotros como abogados, nos sentimos respetuosos del dolor de esa familia. Mientras que, en momento en que trasladaban al imputado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, bajo estricta medida de seguridad, las emociones de indignación, furia e impotencia no se hicieron esperar por parte de familiares y amigos de la víctima. No, yo soy inocente. ¿Serí inocente? No.